Jan Ferrari trolleó de la mejor manera a Alianza Lima previo al clásico del fútbol peruano a disputarse en el Estadio Nacional, haciendo mención al último apagón en Matute. Así damos inicio al compilado de noticias futboleras del día, yo soy Christopher y así te presentamos las mejores novedades el día de hoy, mi crack. Universitario de Deportes goleó en su primer partido de la Liga 1 te apuesto 2024. El cuadro de Fabián Bustos dejó buenas sensaciones en su debut y ya se prepara para afrontar su siguiente duelo ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, con su hinchada el elenco estudiantil buscará continuar por la senda de la victoria. Ahora bien, en la tercera fecha, los merengues tendrán un compromiso crucial, puesto que se enfrentan a su rival de siempre, Alianza Lima. Como se conoce, este duelo deberá disputarse en el Estadio Nacional porque el cuadro blanquiazul no puede utilizar Matute tras el apagón que sucedió después de la final de la Liga 1 2023. Al respecto, Jan Ferrari, administrador de la U, expresó su deseo para esta nueva edición del clásico peruano. ¿Qué dijo Jan Ferrari previo al clásico ante Alianza Lima? En una conversación para el 10, Jan Ferrari habló sobre diversos aspectos de universitario. Cuando le preguntaron sobre el próximo encuentro ante Alianza Lima, recordó el corte de luz que vivió el cuadro merengue tras ganar la final. Yo hubiera preferido jugar en Matute, pero ellos mismos han generado el problema en que están. Esperemos que en el Estadio Nacional no corten la luz, sostuvo el abogado. ¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima? Universitario y Alianza Lima protagonizarán un nuevo clásico en la fecha de la Liga 1 2024. El choque entre ambos conjuntos está programado para jugarse el próximo sábado 10 de febrero a partir de las 8.00 pm. El recinto que albergará este vibrante encuentro será el Estadio Nacional, el cual tiene capacidad para recibir a poco más de 43.000 espectadores. ¿Qué dijo Ferrari sobre la solicitud de la FPF para alquilar el Estadio Monumental? La selección peruana inicia una nueva con Jorge Fosati. Como parte de su preparación, se pactaron dos amistosos con Nicaragua y República Dominicana para marzo. Ante la imposibilidad de jugar en el Estadio Nacional, el estratega uruguayo plantea disputar ambos cotejos en Matute y el Monumental. Tuve una llamada por parte de la federación para alquilar el Estadio Monumental para marzo. Vamos a evaluar que no se cruce con la preparación y reparación de la cancha. Nuestra prioridad es que nuestro equipo juegue en una muy buena cancha, detalló Ferrari en medio de la presentación de las nuevas oficinas del conjunto crema. Alianza Lima consiguió un triunfo importante ante César Vallejo en el Estadio Nacional. El tanto de la victoria lo marcó Catriel Cabellos en el segundo tiempo, tras un derechazo desde fuera del área. El golazo del mediocampista fue gritado y elogiado no solo por los hinchas blanquiazules, sino también por algunos argentinos, pues aficionados de Racing vibraron con la primera anotación del seleccionado peruano. Resulta que los hinchas de la academia compartieron el golazo de Catriel Cabellos en sus redes sociales y lo elogiaron. Pero eso no es todo, ya que los usuarios también explotaron contra la dirigencia de Racing y el ex técnico Fernando Gago por no darle minutos de juego cuando estaba en el club y por cederlo a Alianza Lima. ¿Cómo vamos a regalar así a Catriel? Y Gago que ni lo convocaba. Catriel siempre fue bueno, lástima que nunca le dieron minutos. Espero que Catriel vuelva, sí, es bueno. Y Gago nunca lo ponía, soberbio. Pero qué dirigentes pelotudos tenemos en este club. Seguimos regalando pibes. ¿Cómo no lo van a tener en cuenta? Todo un año tirándolo a la basura para prestarlo así nomás, fueron algunos de los comentarios de los hinchas. ¿Cuáles fueron los números de Catriel Cabellos en Racing? Catriel Cabellos disputó la Copa Libertadores, Liga Profesional y Copa de la Liga Argentina en el 2023. En total el mediocampista sumó siete partidos y brindó una asistencia. Asimismo, en la primera parte del año compartió equipo con el goleador Paolo Guerrero. ¿Por qué Catriel Cabellos decidió jugar en Alianza Lima? Hace unas semanas Catriel Cabellos confesó por qué optó por llegar a la victoria, pese a militar en la Liga Argentina. Estoy feliz de jugar en Alianza. Se dio la oportunidad de estar en un equipo grande, de tener más rodaje y luego volver a la Liga Argentina o en otro lado. Esa fue la decisión. Necesitaba minutos y quería empezar a jugar. ¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima? Alianza Lima deberá enfrentar a Alianza Atlético de Suyana por la fecha 2 del torneo apertura de la Liga 1 2024. Este cotejo está programado para el domingo 4 de febrero a las 2.00 pm en la ciudad de Piura. Juan Potencia y ubicación. ¡Qué golazo! ¡Qué rica toma! Bien, ¿eh? Esa es de Lizano, ¿no? Bien, Licha. ¡Qué golazo! ¿Cómo se cierra? El Lizano. Juan Carlos Lizano en la cámara. Está atento, está atento. Bueno. Está atento, Juan Carlos. Bien. Bien. Así tiene que estar siempre, ¿eh? Ajá. Siempre, ¿no? Siempre. Él siempre está así. Así es. Él siempre. Así es. El abrazo de Hernán, ¿no? Ahora, hay muchas comparaciones, ¿no? Hay con el gol de Roberto Palaz, de Martel. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a llegar a ese punto también. La manera de hacer tu primer gol como profesional. Y esta. Tenía una gana. Una autoridad. La gente, tu primer gol como profesional. Y haces eso. Te habla del deseo, de jugar. Tener minutos, demostrarse. Y te habla de un futbolista que no... que no tiene miedo escénico. No parece 19 años, ¿no? No tiene miedo escénico. Escuchame, jugó en el cilindro, o sea. Ah, lógico. Pero digo, para el promedio de jugadores 19 aquí en Perú, en nuestro medio, no se ve este tipo de cosas. No, ni hablar. Muy difícil. Pero sí hay, pero pocos. Tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar para eso. Sería lindo empezar, ¿cuándo fue la última vez que no es un jugador de 19 años? Hacer un jugador así. De larga distancia. O sea. O sea, triplete era podio siempre. Es verdad, no se discute. La única vez, ¿se acuerdan una vez que la liga, que Carando hizo un hat-trick? Y no lo decimos. Y lo pusieron a barcos. A barcos. A barcos. Que hizo hat-trick de asistencia. Asistencia, sí. Qué horror. Y que le fue. Bueno. Pobre Carando. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Hay notable posiciones, evidentemente, primera fecha. Ajá. Pero... Está arriba por diferencia de goles. Chequen la diferencia de goles que este año me parece que va a ser importantísimo. Hay un muestreo, al menos, ¿no? Ahí está. Bueno, Cristal es líder con tres puntos. La U también tiene tres. Igual que Cusco, Alianza, Los Chancas, Inciano, Huancay, UTC. Los ocho equipos que van a... Puedes frenar ahí un ratito. Antes de que cambien. De estos primeros diez equipos, ¿cuántos mayormente se van a poder mover hacia abajo de ahí? Hacia abajo. UTC. Es por Huancay, yo no creo. Alianza Atlético, sí. Y Grau también. Cusco, Los Chancas. Yo quiero ver... ¿Sabes qué partido quiero ver? Calma, calma. ¿Sabes qué partido estoy ansioso por ver? Esto se va a mover semana a semana. El partido estoy ansioso por ver. Cusco frente a ADT. ¿Por qué? Apuéstele a más de 4.5. Son dos propuestas muy parecidas. Tanto Rondelli como Decio. Dos entrenadores que piensan muchísimo en el arco rival. Y es un partido que se van a matar a goles. Cusco, Cusco, Los Chancas. Cusco ADT. Cusco ADT. Un detalle. ¿No te parece que Alianza también es un equipo que piensa sobre todo en el ataque? Sí. ¿Sólo que Carvalho estuvo... Sí. No, ayer lo decíamos. Si no es por Carvalho, el partido termina 4-1. Es una Alianza menos conservador que años anteriores. Si no es por Carvalho, el partido termina 4-1. Eso sí, pero también no te pueden negar una vez y meterte un gol. Claro. Tiene que encontrar el equilibrio Alianza, si no... Yo te digo que prioriza el ataque. Alianza Atlético y Grau empataron, así que los dos tienen un punto. Y todos estos son los equipos que perdieron en la primera fecha. Melgar, Vallejo, Comercio, Comerciantes Unidos, Arcilaso, Boyce, ADT y Manu. De estos que están en la parte baja, ¿quiénes pueden subir? Vallejo, Melgar, de todas maneras. Boyce. ¿Boyce? Podría ser, ¿no? Yo creo que Boyce tiene que... Enfrenta Cristal ahora. Bueno, pero ¿cuántos... No, yo me refería en general. ¿Cuántos años van a pasar y vamos a seguir diciéndoles? Lo mismo. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos una edición futbolera más del canal. Ya sabes que las puertas de este canal están abiertas. Suscribirte es totalmente gratis. Síguenos para que así no te pierdas ninguna novedad del Deportes Rey aquí en Gol Viral.